Generar artículos decorativos para el hogar que pueden ser comercializables son los objetivos del taller de mosaico gratuito que se efectúa de 10 a 13 horas en el ex centro comunitario de población bosque nativo de Alerce. La iniciativa es gestada por el equipo del programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y el Departamento de Vivienda Municipal de Puerto Montt y está dirigida especialmente a dueñas de casas del sector. Una de las alumnas, Virginia Mancilla, detalló que la instancia se ha traducido como un espacio de desarrollo de habilidades manuales, la posibilidad de generar productos para generar ingresos y al mismo tiempo como mecanismo de relajación e intercambio de experiencias. La utilidad del taller básicamente es que te da una posibilidad más de tener un oficio, de ganar lucas y lo más importante es que podemos decorar la plazoleta y que eso es como básico, arraigarnos de lo nuestro, así que en definitiva es eso, importante y no de dos. Lo importante es que se puede comercializar, ¿también esa utilidad tiene? O sea, claro, de primera parte te permite decorar la plazoleta, pero también nos da una posibilidad a nosotras, a las señoras, que tengan lucas. La monitora del taller dijo que se imparten técnicas para decorar mosaicos, donde uno de los proyectos será la realización de un gran mosaico en un espacio público de bosque nativo. Además, enfatizó que permitirá que los participantes puedan comercializar sus productos confeccionados con la técnica del mosaico. Lo que hacemos acá es enseñarle a las dueñas de casa de este sector para que después podamos decorar la plazoleta, un espacio público, que es una cosa magnífica, donde ellos la van a cuidar, pueden participar y es un modo de ingreso para ellos también, un ingreso económico. Este taller es una instancia más de desarrollo del Plan de Gestión Social PGS del programa Quero Mi Barrio, que se despliega desde octubre del 2014 en Población Bosque Nativo. Esta instancia se suma a una serie de actividades recreativas al aire libre, como fue Yo Corro en Mi Barrio, Navidad en el Barrio y la más reciente Zumba en el Barrio, que tendrá lugar los días martes y jueves de febrero y marzo en el sector de la Multicancha, frente a la reciente inaugurada Área Verde Las Araucarias.